Bueno, se viven hoy las últimas horas de la campaña electoral y que se han visto marcadas por las acusaciones sobre compra de votos. Hay varias denuncias en distintas localidades españolas, pero investigaciones de la policía con detenciones solo hay tres. La última que hemos conocido nos lleva al pueblo de Albudeite, en Murcia, donde han sido detenidas 13 personas. Todos esos detenidos están ya puestos en libertad. Entre los arrestados está la candidata alcaldesa por el PSOE en esa localidad y otros dos candidatos del partido. Se les acusa de ser presuntos miembros de una red de compra de votos. El Partido Socialista de Murcia ha adelantado que de confirmarse los hechos, estas personas serán expulsadas de la formación. Segundo punto que buscamos en el mapa, también por la misma sospecha de compra de votos que conocimos, procedió en Mojácar, en la provincia de Almería. Anoche se puso en libertad provisional a uno de los detenidos por el supuesto fraude. La causa sigue bajo secreto, pero sí se sabe que se investiga a 10 personas, de las que se ha detenido a 7. Seis siguen en prisión a la espera de pasar a disposición judicial. Esta investigación comenzó tras la denuncia hace un mes presentada por un ciudadano a quien se le ofreció dinero a cambio de su papeleta. Entre los implicados está el número 2 y el número 5 de la lista del PSOE, ese ayuntamiento. También ambos han sido suspendidos inmediatamente de militancia. Cronológicamente, el primero de los escándalos de supuesta compra de votos se dio al otro lado del estrecho, en la ciudad autónoma de Melilla. En este caso, el número de detenidos ha sido de 10, entre ellos un consejero y un candidato del partido Coalición por Melilla, uno de los que por parte la coalición de gobierno. Ese mismo partido, curiosamente, ya ha anunciado su intención de impugnar el resultado de las elecciones, sea el que sea, pues considera que el proceso está contaminado y adulterado. Pero por esta investigación, no por su actitud, según ellos. En Melilla, 11.000 personas solicitaron votar por correo, es el doble que en las anteriores elecciones. Esa elevada cifra llevó a la Junta Electoral a acordar que los electores se tengan que identificar en correos a la hora de emitir su voto, no solo al solicitarlo. Coalición por Melilla insiste acusando de racistas a los investigadores. Escandaliza ver cómo solamente se persigue a un partido con unas características culturales, étnicas o religiosas que son muy específicas y, posteriormente, resulta que aparecen indicios de presuntos autores del Partido Popular. Solamente se puede calificar este tipo de selección de los supuestos culpables como racismo. Bueno, añadan esto la investigación sobre el número 3 de Andalucía por indecir presuntamente al secuestro de una concejal, el número 3 del PSOE. Evidentemente, las reacciones políticas no se han hecho esperar. Quien más provecho electoral puede sacar de esta situación, el líder del PP, ha pedido al Gobierno Central responsabilidad y decisiones. Y el socialista Fernández Vara, presidente de Extremadura y candidato a la reelección, se ha desmarcado inmediatamente de estas actitudes que califica como golfadas. Una golfada. Ahora, una golfada que forma parte de hechos muy puntuales y, por tanto, ¿qué hay que hacer con los golfos? Pues acabar con ellos. ¿Y cómo acaba la democracia? Aplicándoles el Código Penal. Exigimos la máxima responsabilidad del presidente del Gobierno que la ejerza y que aclare lo que está pasando. Bueno, vamos a hablar precisamente del voto por correo. Lo peor, quizá, de estos casos, de estos escándalos que han ido surgiendo, sobre supuesta compra de votos, es que afectan a la credibilidad, precisamente, del voto por correo. Ya hemos visto que en Melilla la alta petición de solicitudes despertó las sospechas de la Junta Electoral Central. A nivel nacional, ¿cuánta gente ha pedido votar por correo? Vamos a buscar este dato. Según los datos de la propia empresa pública de correos, de principios de esta semana, lo han hecho 1.082.030 personas. Esto significa que, respecto a las elecciones de 2019, hay un aumento del 5%. En Melilla, ese aumento fue del doble. Vamos a hablar con Juan Diego Román. Es secretario provincial en Melilla de Comisiones Obreras en esa empresa pública, en Correos. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Hola, Roberto. Buenos días. Oiga, ustedes mismos, los empleados de Correos, fueron las primeras... ¿Me escucha, Juan? Bueno, parece que estamos teniendo problemas con... Sí, sí, perfecto. Ah, vale, perfecto. Era un retardo nada más. Decía, Juan, que ustedes mismos, los propios empleados, fueron los primeros en ser víctimas directas de esta situación, porque muchos de sus compañeros fueron asaltados para robarles el correo. Sí, es cierto de que no sabíamos, desconocíamos que la situación que se estaba produciendo con el tema de las sospechas que hay, porque todavía, como está en secreto de sumario, no se sabe nada real o cierto. Pero bueno, lo cierto es que se produjeron varios asaltos a los compañeros el primer día que se empezó a repartir la documentación electoral y después de unos días, al día siguiente o a los dos días, sí, a los dos días, precisamente a otro compañero le volvieron a asaltar. Hemos sufrido las consecuencias de, si es verdad que todo esto es como están diciendo, pues hemos sufrido directamente las consecuencias de esa supuesta compra de votos o fraude electoral. ¿Ustedes detectaron en algún momento o han detectado alguna situación extraña respecto a otras elecciones que hubiese servido de indicio de que algo raro estaba pasando? A ver, nosotros, es verdad que en comicios anteriores, en el 2015 y en el 2019, hubo sustracción de documentación electoral, pero en ningún momento sospechábamos de que esto se estuviera produciendo. Es verdad que siempre ha habido una rumorología alrededor de nuestra ciudad con ese tema, después de lo que pasó en el 2008, pero a ciencia cierta incluso siempre te hablan de me han dicho, me han comentado, conozco a un vecino, conozco a alguien, pero nunca, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado de cerca esa situación de intento de comprar documentación electoral. Y en esas sustracciones yo imagino que lo que buscaban era intentar meter o introducir esa documentación electoral de una forma fraudulenta y que Correos tienen mecanismos suficientes para detectarlos y en el intento que hubo en el 2019 de introducir esa documentación electoral una persona salió detenida. Yo supongo que seguirá siendo el voto por Correos una opción segura, sin embargo, ¿se ha detectado algún punto débil y se ha corregido, por ejemplo, exigiendo el DNI no solo al tomar la documentación, sino también al emitir el voto? Sí, o sea, el proceso es muy claro y está marcado por la ley. Y nosotros, los trabajadores de Correos, hacen lo que le marca la ley y lo que le dicen las jefaturas correspondientes. En oficinas tienen que solicitar el DNI cuando viene el elector con su solicitud de voto por Correos, cuando se lleva la documentación electoral al domicilio o se entrega en oficina también se le solicita la documentación electoral y después había ahí un limbo en el cual el depósito del voto efectivo, porque ya había sido identificada esa persona dos veces, tanto para la solicitud como para la entrega de la documentación, pues no había esa necesidad porque entendemos que la gente, bueno, en este caso a lo mejor la ley entiende que la gente es lo suficientemente responsable para no hacer cosas extrañas con su voto, porque es su obligación como ciudadanos poder ejercer su derecho en el sufragio universal. Es verdad que era la parte de la cadena más débil, pero bueno, es lo que ha modificado este año la Junta Electoral de Zona y lo ha ratificado la Junta Electoral Central de que para el depósito del voto emitido hay que solicitar, los compañeros tienen que solicitar el DNI y bueno, eso pues ha hecho a lo mejor que todo ese volumen de voto por correo emitido pues a lo mejor no haya sido posible llegar a las oficinas nuestras. Bueno, pues Juan, veremos cuando se levante el secreto de sumario lo que acontece sobre este asunto, mientras tanto pues que tengan toda la tranquilidad del mundo y puedan trabajar, desarrollar su trabajo como han hecho siempre allí en los cárteros en Correos, en este caso en Melilla. Gracias por atendernos. Sí, sí, además es lo que nosotros pedimos la empresa, que velara por la seguridad y la salud de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.